Hechos capítulo 2, verso 1 hacia el verso 4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablase Aquí sucedió algo en un día llamado Pentecostés Pero que quiere decir la palabra Pentecostés Era una fiesta de los judíos Los cuales celebraban al entrar a la tierra prometida Después que Dios los sacó de Egipto Los cruzó por el desierto Y los metió a Canaán la tierra que les había prometido La primera cosecha de las primeras espigas De los primeros frutos había que ofrecerle a Dios Ahora, esto tiene una relación maravillosa con el cristianismo ¿Por qué razón? Porque aquí comenzamos a leer en Hechos capítulo 2 Y Lucas quien escribió este libro dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Oiga bien esto El día de Pentecostés El día que los judíos Tenían una fiesta especial Ofreciéndole a Dios las primeras espigas Los primeros frutos de la tierra Ese día estaban todos los discípulos Estaban los once Estaban también otros hermanos más Una cantidad de aproximadamente 120 personas Estaban el día de Pentecostés Una vez más le digo esto El día que se ofrecían los primeros frutos a Dios Los frutos de la tierra Este día era muy importante para ellos Pero marca algo muy importante para los cristianos ¿Por qué? Porque ese día El día que los judíos presentaban Los primeros frutos de la cosecha Ese día Se manifestó el poder de Dios Recibiendo Los primeros frutos del cristianismo Porque ahí es donde comienza El poder de Dios a moverse Y donde comienza Dios A recoger la cosecha Esto sucedió hace cerca de dos mil años Y es merecer que dos mil años después Ahora que estamos aquí También nosotros tengamos esa experiencia Que siempre haya fruto Que siempre haya fruto de la tierra Entre los hombres Y se ha recibido de parte de Dios Que siempre haya esa cosecha Constantemente ofreciéndose al Dios de los cielos Estamos entendiendo hasta ahí Gloria a Dios Oiga bien Aquella festividad de Pentecostés La celebraban los judíos Era una fiesta donde se mostraba el gozo La felicidad Era una fiesta Donde se presentaba a Dios El fruto de la tierra De manera que era una fiesta De grande gozo Ahí es donde Se le presentaba a Dios El fruto de la tierra prometida De la nueva tierra Por eso es que también nosotros Debemos ver Que esa nueva tierra Que Dios trabajaba Porque ahora estaba comenzando a trabajar Por medio de la predicación del Evangelio Y ahí es donde Dios recibe Ese primer fruto Y por lo tanto Nosotros podemos contarnos Como el fruto De la nueva tierra El fruto de la tierra prometida En otras palabras ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Piense que usted ya no es De la cosecha antigua Piense que usted es De la cosecha De la nueva tierra Cuando hablamos del tiempo antiguo Hablamos del antiguo testamento Del antiguo pacto Y usted y yo somos fruto Del nuevo testamento Del nuevo pacto De la nueva tierra De la tierra de bendición Y por eso siempre Debemos estar Presentándonos delante de Dios Como un fruto especial Bendito el nombre De nuestro Señor Gloria a Dios Recuerde esto La fiesta de los judíos Era presentarle a Dios Las primeras cosechas Las primeras gavillas Las primeras semillas Para Dios Y de ahí en adelante Estar presentándole constantemente Esas gavillas Esas semillas Y el acercamiento de Dios Al pueblo En aquella fiesta Es lo que ahora Habemos manifestado En el día de Pentecostés Hay mucha gente Que no ha tenido Una experiencia Personal con Dios Y esta gente Se pregunta y dice ¿Por qué Ustedes tiemblan? Y yo les digo Esto es muy sencillo Les digo Ustedes creen En el mal ¿Creen que existe el mal? Oh, sí ¿Alguna vez Ustedes se han asustado Con algo? Sí ¿Y cómo se ha sentido? No Yo he sentido Que los cabellos Se me ponen así de punta Yo he sentido Un temor horrible Que quiero salir corriendo Yo he sentido Deseos de llorar Y de gritar Y si Tuviera una manifestación Tremenda Me desmayo Ah, pues haga de cuenta Esta gente ¿Sabe por qué Se estremece? No se estremece Porque yo Los enseñé a temblar No, señor Se estremecen Porque Se acercan a Dios Y Dios se acerca a ellos Porque Nos ponemos En contacto Con Dios Porque nos acercamos a Dios Y Dios dice en su palabra Acércate a mí Yo me acercaré a ti Dios dice en su palabra Acercamos a mí Y yo me acercaré a vosotros Por eso es que la gente Tiembla Y un día me dice Alguien Muéstreme algo En la Biblia Porque no hay una Parte en la Biblia Que diga Que se cae Es mentira eso Y le digo Le voy a presentar una La Biblia dice Por allá En Hechos Capítulo 9 Que el apóstol Pablo Entonces era Saulo de Tarso Iba rumbo a un lugar Con cartas De los principales Sacerdotes Para aprender A los cristianos Y traernos cautivos Y meternos a la cárcel Y dice que rumbo a la paz Le iluminó Le resplandeció La luz del cielo Y al sentir Aquel resplandor Pablo cayó Muchos dicen Que cayó del caballo La Biblia no dice Que andaba en caballo No dice Si andaba en burro En camello No, no, no dice Lo que si dice Que Saulo cayó a tierra Y que fue lo que lo hizo Caer a tierra El poder de Dios La presencia de Dios Por lo tanto Si en esta noche Se manifiesta El poder de Dios Aquí ¿Qué es lo que va a pasar? Olvídese Que es peor Que un choque Por allá afuera Yo me recuerdo En una ocasión En una ocasión Cuando yo tenía Unos 16 años En la ciudad de Guadalajara Íbamos dos jóvenes Cada uno en su bicicleta Pero a todo lo que da Ya ve cuando está Uno en esa edad Por una calle Bien angosta Pero ahí vamos Y en eso se Para un carro A mitad de la calle Y como que Se le apaga Al conductor Era un taxi Y no lo podía encender Y nosotros ya casi Llegando a él Y no lo encendía El carro no se movía Llegamos Pegamos con las bicicletas Dimos vuelta por arriba Y por allá caímos Él siguió Y se llevó arrastrando Una bicicleta Pero lo que quiero contarle Es que cuando Ya nos vimos tranquilos A mí me faltaba Un zapato El otro no sé Que otra cosa perdió Pero andamos todos Y yo dije ¿Y mi zapato Dónde está? No lo hay Por mi culo O sea del choque No sé ni dónde Quedó por ahí Mi zapato Pues así también Cuando uno Se acerca a Dios Y Dios se manifiesta Es algo tremendo A eso le invito yo Cuando uno Tiene esa experiencia Entonces Nada le puede detener Muchos dicen Esa emoción Ya se le va a pasar El mismo pastor Que a mí me habló Las primeras palabras Cuando me vio Que iba para un lado Para otro Le hablaba A los vecinos Y comunicaba El testimonio De lo que Dios Había hecho conmigo Él mismo Ya me dijo ¿Sabes qué? Ya se te va a pasar Es el primer amor Y a mí me hizo enojar Con eso Y le digo Si usted sabía Que esto se ha acabado ¿Para qué me engañó Y me metió a eso? Esto es tan hermoso Que no debería de acabar ¿Por qué me engañó Y me metió a eso aquí? Si usted sabe Pero déjame decirme Yo amo mucho a este hermano Y por ahí me está escuchando Y me va a escuchar Lo que voy a decir Que se equivocó Que no le dijo la verdad Pero ¿Por qué hermano? Porque ya cumplí O voy a cumplir 21 años Y en esos 21 años Esa manifestación gloriosa Ha estado conmigo He sentido la presencia de Dios Por eso a mí me dicen A veces hermano ¿Por qué usted es tan tranquilo Allá afuera y pasa Y cuando empieza a predicar Usted se transborda Da hasta miedo verlo Yo no sé Yo solo sé Que ahí me pongo En las manos de Dios Para que Dios Se manifieste Para que Dios Obre En esta noche ¿Van a caer? En esta noche Va a haber personas Que nunca han experimentado Un toque del poder de Dios Y aquí van a caer La pila Que la estaban bautizando A mí me asustó aquello Yo había visto A otras personas Pero cuando mi esposa Salió del agua Comenzó a brincar Y se daba vueltas Y la pila estaba angosta Era de cemento Y veía que a veces Sus codos Iban y iban a pegar Contra el cemento Pero casi para pegar Como que alguien Le levantaba el brazo Y se movía Y yo me quedaba sorprendido ¿Qué es eso? Quería meterme a ayudarle Pero me dijeron ¿Qué es eso? Es el Espíritu Es Dios El que la tiene No tenga pendiente De eso Eso fue El día Que nos bautizamos En 15 días Teníamos que ir a México A arreglar Los papeles de inmigración Para nosotros Y yo había escuchado Que el bautismo Del Espíritu Santo Le daba a uno Libertad para hablar Que le daba a uno Seguridad Y yo comencé A pedirle a Dios Y le digo Señor Yo quiero eso Voy a ver a mi gente A mis amigos A mi pueblo Yo necesito eso Y me fui Ese fin de semana Ese domingo Llegué a la iglesia Y había siempre 10 minutitos de oración Antes de la predicación Esas iglesias Bien metódicas 5 minutos 5 minutos Para presentar 10 minutos Para orar 20 para predicar 5 para orar Después Y así Ese día Yo llegué Y le digo Señor Yo quiero Esa bendición Yo he visto Yo he visto Yo he visto a muchas Personas En esa bendición Yo la quiero Señor Y me quedé Y levanté Mis manos Y comencé a pedir Pero como Quién necesita Y esto le digo Y esto le digo Porque si usted Voy a salir de esta iglesia Hasta que hayas tomado Mi vida Y la hayas Sacinado De tu poder Yo no voy a salir De aquí Yo no sabía Como dar Yo no sabía Como pedir Pero me inquiet Y comencé a gritar Pasaron Los 10 minutos De la oración Y yo seguía Gritando Todos se habían callado Esperando que yo También me callara Y yo seguía Gritando Yo quería La bendición De Dios Pasaron 40 minutos Y ya los hermanos Se habían ido Solo estaba El pastor Y un ancianito Que era ministro Y venía una voz A mi Y me decía Hoy te van a correr De la iglesia Echaste a perder El servicio Hoy te corren De la iglesia Y iba acá Dentro de mi Y dije Que me corren No importa Pero que me bendiga Señor Que lo reciba Señor No importa Que me corren Y no a veces Pienso Y ya el pastor Y el ancianito Se querían ir Y no hallaba Ni como Y el ancianito Se conmovió Y se acercó A mi Y comenzó A orar Por mi Y cuando ese ancianito Comenzó A poner sus manos Sobre mi cabeza Sentí un ánimo Tremendo Y comencé A sentir Algo que yo Nunca había sentido Comencé A sentir Que mis manos Se movían Sin que yo quisiera Y eso me sorprendió Pero sentía Como electricidad Que corría Por todo mi ser Y yo me seguía moviendo Y de pronto Sentí algo Que nunca había sentido Sentí que mi lengua Se hacía un nudo Y luego como que se iba a entrar Para adentro de mi garganta Y me asusté Dije me voy a ahogar aquí Pero ya no tuve tiempo Porque sentí como que la lengua Se iba a meter hacia adentro Hecha bola Pero comencé a sentir Que mi lengua Se movía bien adelante Y comencé a cantar Algo tan hermoso Que yo nunca había cantado Y en un lenguaje Bien raro Pero yo sentí Algo especial Yo no sé Cuanto tiempo Pasé ahí De rodillas Lo que sí quiero decir Cuando yo me levanté Ahí Todo mi cuerpo Estaba mojado Mi ropa Toda estaba mojada Yo no sé Cuanto tiempo Estuve ahí Lo que sí sé Que cuando yo Me levanté de ahí Ya no era La misma persona Y porque yo Lo experimenté No porque me lo contaron Tú vas a recibir En esta noche Y porque la palabra De Dios Llegó el día De Pentecostés Cuando se presentaban Las semillas De la nueva cosecha Al Señor Y entonces Venía la bendición Dios se manifestó Con poder Las semillas Se le presentaban La cosecha Se le presentaba Y el Señor La tomaba Es la comunión Íntima Con el Dios De los cielos En esta noche En esta noche Le digo Va a haber testimonios Y yo prometí Pasar testimonios Por la radio Mañana Yo comprometo a Dios Porque yo sé Que va a haber testimonios En esta noche De lo que es El poder de Dios Leamos acá Una vez más Hechos capítulo 2 Verso 1 Al verso 4 Cuando llegó El día De Pentecostés Oiga El día Que se presentaban Las primeras Semillas Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban Todos Todos Los hermanitos Todos Unánimes Juntos Oiga Estaban Todos Unánimes Juntos El día De Pentecostés Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Y se les Aparecieron Lenguas Repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Note lo que dice El verso 4 Y fueron Todos No dice Y fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras Lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablase Y comenzaron Todos A hablar En otras Lenguas Según El Espíritu Les daba Que hablase Quiere decir Que el Espíritu Tomó control De aquella gente Y comenzó El Espíritu A moverse De tal manera Que aquella gente Fue movida Directamente Por el poder De Dios Yo quisiera En estos momentos Que viéramos Aquí en Hechos Capítulo 1 Y leamos Lo que dice En el verso 12 Hacia el verso 14 Hay en ocasiones Una pregunta ¿Cuándo O cómo Se puede Recibir Esa bendición De parte de Dios? Hechos Capítulo 1 Verso 12 En adelante Entonces Volvieron a Jerusalén Desde el monte Que se llama Del Onibar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo Verso 13 Y entrados Subieron Al aposento alto Donde moraban Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano De Jacobo Todos los apóstoles Verso 14 Todos estos Oiga esto Perseveraban Unánimes ¿En qué? En oración Y ruego Con las mujeres Con María La madre de Jesús Y con sus hermanos ¿Qué estaban haciendo Los hermanos ahí? Orando ¿Qué quiere decir Orar? Hablar con Dios De manera que Aquello puede Tomarle a usted En el momento Que esté hablando Con Dios Si usted Se sincera Con Dios Usted va a recibir Una bendición De Dios En ocasiones Hay gente Que testifican Y dicen Y dicen Yo me salía A las 12 De la noche Y donde hay El cruce De cuatro caminos Le hablé a Satanás Y Satanás Se me manifestó Y alguien puede decir Eso es mentira No Más vale que lo crean Yo conocí Muchas brujas Y brujos Por allá Por donde Yo vivía Y cosas tremendas Hace esa gente Y alguien puede decir Pero ¿Cómo puede ser eso? Porque esa gente Habla con Satanás Y boca a Satanás Ahí es donde El poder de Satanás Se manifiesta en ellos Ahora ¿Qué es lo que pasó acá? Los hermanos Los que habían creído En Cristo Los que seguían A Cristo Se reunieron Estaban como 120 Lo que me llama La atención Que siendo como 120 Cada uno Estaba en plena Comunión con Dios Estaban todos Unánimes La palabra Unánime Es como decir Una sola Ánima El ánima Viene del aliento Viene del espíritu De manera que Estaban como Una sola persona Todos oraban Pero todos En comunión Con Dios No se reunían A perder su tiempo No se reunían A pensar En sus problemas Se reunían Y hablaban Con Dios Estando todos Ellos Hablando con Dios Dice Vino un viento Recio Que sopló Se oyó Un estruendo Fuerte Aquel lugar Donde ellos Estaban sentados Esa es otra cosa Que me llama La atención Hay alguien Que dice Si no está De rodillas No recibe Si no está De pie Levantando las manos No recibe Ellos Estaban sentados Ellos Estaban sentados A veces Uno se Piensa Que para orar Hay que estar Solo de rodillas No El asunto Es que su corazón Este inclinado Al Señor Que su corazón Este reverente Al Señor Se puede orar De rodillas Pero si En media hora Me canso Que voy a hacer Voy a parar De orar No Si tengo problemas Con mis rodillas Cuantos hay que Puedan tener Dolores de artritis En sus rodillas No Pues no voy a orar Porque luego Me duelen las rodillas No Ore sentadito Ore de pie Nada más Si le digo No vaya a orar Tendiéndose acostado Porque hay quienes Les da por orar Acostado Se me va a quedar Dormido Pero sentadito Parado De rodillas Ahí estaban Ellos sentados Y estando Sentados Dice que se oió Un estruendo Como un viento Recho que soplaba Llenó Toda aquella casa Fue la manifestación Del poder de Dios Hubo manifestación Afuera Y hubo manifestación Dentro de ellos Ahí estaban ellos Saturados Saturados por el poder Que no hay El Espíritu Llenó todo aquel lugar Y tomó control De sus vidas Y comenzaron a hablar En otras lenguas Como el Espíritu Les daba Que hablase La primera iglesia Donde yo estuve Querían hacerlo A uno hablar En lenguas A su manera Y el pastor Tenía dos o tres Hermanitas Que empezaban A hablar Las tres Y seguían Las mismas palabras Y la misma tonada Y el venía Y oraba por nosotros Y las ponía Las tres ahí Para que siguiéramos La tonada Y eso no es así Ahí la Biblia dice Que cada uno Hablaba Como el Espíritu Les daba Que hablase Posiblemente Unos lloraban Otros hablaban En una ocasión Hermanos Yo estaba en oración Y me sorprendí Estaba hablando Yo en un lenguaje Como los chinos O no sé Que raza Que hablan Y parece Que están llorando Con unas vocecitas chillonas Pues yo con mi voz Estaba con una vocecita Chillona de esas Y yo estaba Hablando Y me estaba Escuchando Y me quería Dar risa De escucharme Hablar así Porque no era Mi voz O sea No era La forma de hablar Pero es que el Espíritu Tenía control De mi vida Y era el Espíritu El que lo estaba haciendo Y yo no podía hacerlo Por eso le digo En esta noche Yo creo Que va a haber Personas Que van a recibir Algo especial En este lugar Algo se va a manifestar En su vida Bendito El nombre Que le va a ser Venga conmigo Lucas capítulo 11 Verso 9 Ponga mucha atención Y yo os digo Y yo os digo Pedir Y se usará Cristo dijo Pidan Y se les va a dar Busquen Y hallarán Llamen Y se les abrirá Verso 10 Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá Y vean lo que dice El verso 11 En el verso 11 En adelante Que padre De vosotros Si su hijo Le pide pan Le dará Una piedra O si le pide Pescado En lugar de pescado Le dará Una serpiente Verso 12 O si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Oiga lo que dice El Señor En el verso 13 Pues si vosotros Siendo malos Como padres Sabéis Dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo ¿A quién es? A los que Se lo piden No dice Que solamente Al pastor Porque va a ministrar No dice Que solamente A los ministros Porque van a ser Los que van a tener Una responsabilidad Especial en la iglesia Cristo dijo El que pide Recibe El que pide Recibe No dijo Ciertas personas El que pida Como diciendo Cualquiera Que pida Recibe Al que toca Se le va a abrir Y dice Si ustedes Como padres Son muy Danivosos Muy espléndidos Con sus hijos Todos les quieren dar Nada les quieren negar Cuanto más No les dará Vuestro Padre Celestial Como diciendo Si ustedes Pueden hacer cosas Buenas para sus hijos Y son malos Imagínense Dios Que es bueno No nos dará Lo que le pedimos Señor Aquí concuerda La Escritura La Biblia dice Que ellos Estaban orando Juntos Todos Los que eran Parte de la Familia de Dios Todos Los que eran Parte de la Familia de Dios Estaban orando Juntos Hablando Con Dios Ya Cristo Les había dicho No se muevan De Jerusalén Venga conmigo Allá Lucas Capítulo 24 Y ahí vamos a ver Que el Señor Les da un mandato Y les dice No se muevan De Jerusalén Hasta que sean Investidos Del poder De lo alto Vean lo que dice Lucas Capítulo 24 Verso 49 Esto es lo que el Señor Les dijo a sus discípulos Lucas Capítulo 24 Verso 49 Ya lo tenemos Él aquí Dijo el Señor Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del poder De lo alto Váyanse a Jerusalén Y no se muevan De ahí Hasta que sean Saturados Del poder De lo alto Se van ellos A Jerusalén Al aposento alto Están hablando Con Dios Que estaban esperando Ellos La promesa Cuál promesa Venga conmigo A Juan Capítulo 14 Y veamos Cuál promesa Estaban esperando Cuando dice La promesa De mi Padre Les está diciendo Lo que Dios Prometió Que recibirían Que recibirían Aquellos discípulos De Cristo Esta es la promesa Que recibirían Juan Capítulo 14 Vamos a ver El verso 16 Dice Hablando Cristo Y yo Rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre ¿Cuál era ese Consolador Verso 17? El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Para que vea Que sólo el pueblo De Dios Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Que tremendo Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Vean lo que dice Ahí en Juan 14 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Esa era la promesa Que iban a recibir Ahora ¿Cómo se manifestó La promesa? Tomando Dios Control de la vida Del hombre Y una de las evidencias Era el que Aquella persona Estaba hablando En un lenguaje Desconocido No por sí misma No por sí misma Sino Dios Era el que Hacía Aquella obra Aquí les voy a terminar Hechos capítulo 10 Verso 1 Verso 1 en adelante Donde él estaba Donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado Dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Oiga lo que dice El verso 5 Envía pues Ahora hombres Acoque Y haz pedir a Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro Verso 6 Este posa En casa de cierto Simón Curtidor Que tiene su casa Junto al mar Y oiga lo que dice Él te dirá Lo que es necesario Que hagas Cornelio Reúne a toda Su familia A sus vecinos Para que Escuchen la palabra Viene Pedro Y comienza a predicar Desde el Evangelio Y allá En Hechos Capítulo 10 Verso 43 Para no leerle todo En Hechos Capítulo 10 Verso 43 Pedro todavía Está predicando Y dice De este gran Testimonio Todos los profetas Que todos Los que en él Creyeren Hablando de Jesús Recibirán Perdón de pecados Por su nombre Hasta ahí Pedro está Predicando Oiga lo que dice El verso 44 Mientras aún Hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre todo Los que oían El discurso Y vea lo que dice El verso 47 En adelante Entonces Respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que No sean Bautizados Como nosotros Y han recibido El Espíritu Santo Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesús Pero vea El verso 46 Porque los Oía Que hablaban En lenguas Y magnificaban A Dios Era el primer día Que oían A un predicador Pero Lo oyeron Creyeron A lo que predicaban Y ahí Fueron saturados Del poder De Dios Ahí tuvieron Una experiencia Maravillosa Cuando usted Tiene esa experiencia Usted Se hace Fanático Para la gente Por eso Es que la gente Dice Estos son fanáticos ¿Cómo que Todos los días En la iglesia? Solo cada Ocho días ¿Por qué Es cada ocho días? Porque no se le mueve El fuego Acá adentro Porque el Espíritu No se mueve Se mueve el hombre El hombre es Al que mueve El Espíritu Pero acá En la iglesia Del cuerpo de Cristo Es el Espíritu El que tiene Que mover al hombre Bendito el nombre De la iglesia Gloria a Dios En estos momentos Vamos a prepararnos Y vamos a hablar Con Dios Se recuerda ¿Se recuerda Por qué recibieron Aquellos Primeros cristianos? Primeramente Porque Cristo Les había dicho Que iban a recibir Aquell Y que todo Aquel que pide Lo recibe Y que todo Aquel que toca La puerta Del reino De Dios Se le viene Toda la bendición Encima Así es que El que pide Recibe Al que toca Se le Abre Ellos comenzaron A hablar con Dios Sabían Que iba a venir El Espíritu Santo Sobre ellos Primeramente Sabían Que aquello Iba a venir Empezaron A hablar con Dios Y apenas Tocaron la puerta Y se les vino Toda la bendición Encima Ya no supieron Que más pasó Ahí Así de sencillo Y así Usted puede Recibir En esta noche Así de sencillo Solamente Creyendo Que aquello Es para nosotros Y hablando Con Dios No le pida Solamente Platique con Él Por eso dice ¿Quién de ustedes Como padres Deja ir a sus hijos Sin nada Yo siempre he puesto Este ejemplo Cuando uno ya Tiene su cierto Tiempo de casado Que tiene su casa Que tiene Un poquito más De libertad Y viene el hijo Que se acaba de casar Uno cuando se acaba De casar Hermanos No tiene nada Todo le hace falta El dinero El frijol Lo que sea Le hace algo falta Y vienen ahí Los hijos A la casa del padre A visitar Pero luego Se ven que Todos necesitan Y el padre Ya tantos años De casado Con tantos años Ha acumulado Cositas por ahí Y ya cuando sale El hijo Con su esposa La madre Le dice Ven hijo Para acá Llévate esto Llévate esto Otro Llévate aquí Llévate allá Y el padre Y el padre saca El dinerito Toma hijo Llévate tu dinerito Y es cierto Lo que dice Cristo Si nosotros Siendo malos Sabemos darles Buenas dádimas A nuestros hijos Cuanto más Nos dará Dios Si le comenzamos A platicar Hágane cuenta Que usted se acerca Y se adentra A la presencia De Dios Y le comienza A platicar Usted le comienza A platicar Y el señor Colmándole de regalos Y de regalos Y de regalos Cuando usted sale Dice Ay señor Me convino a entrar Con eso hay que entrar Constantemente Para que siempre Tengan abundancia Ahora si Ahora si Viene el momento De probar Si lo que Este libro Dice es verdad Oiga bien Lo que le voy a decir Cuantos No han tenido Esa experiencia Levanten la mano Los que no hayan tenido Esa experiencia Los que no hayan tenido Esa experiencia Todos los que no La hayan tenido Cuantos quisieran Tenerla Oiga bien Lo que le voy a decir Si usted cree Pase acá Y si usted cree Y nadie recibe De los que pasen acá Yo dejo este libro Y jamás vuelvo a hablar De él Para ver cómo se hace Si usted cree Y pasa Y no recibe Yo dejo este libro Y no vuelvo a hablar Alguien puede decir Hermano Un día de estos Para dejarlo predicar Ya me comience A decirle Aleluya Aleluya Haga de cuenta Que se está Concentrándose Que se está Meditando En aquella palabra Aleluya 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 Gloria 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 No se detenga Usted va a comenzar A sentir Esos ríos De aguas vivas Hay algo especial De esta noche Que se está moviendo Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal!